El Borlote El Borlote dio a conocer que de unos días a la fecha tomó fuerza la versión de que Patti Chapoy sería removida de sus múltiples cargos en TV Azteca debido a que sobre ella pesa una demanda multimillonaria que enfrenta desde hace años en Estados Unidos. La grabación comentó que en una de las emisiones de Ventaneando de 1998 Patti Chapoy señaló que la cantante Gloria Trevi tenía nexos con una red de trata de personas, acusaciones que llevaron a la artista musical a pasar más de cuatro años en la cárcel. El Borlote aseguró que Gloria Trevi levantó una demanda en contra de Patti Chapoy en una corte de Texas, Estados Unidos, la cual asciende a 180 millones de dólares, según lo informado por los abogados de la cantante. Más allá de los chismes en Internet, lo cierto es que en TV Azteca no pueden correr a Patti Chapoy antes de que el juicio se resuelva de fondo, pues sería admitir que si fueron culpables, un hecho que no permitirían los altos mandos de la Jusco. Recordemos que Patti Chapoy también es accionista minoritaria de TV Azteca, por lo que en su calidad de dueña no la podrían retirar de la nada, sin olvidar que dejaría a Ventaneando, proyecto del que es productora, un motivo por el cual se registraría una baja en los ingresos a la firma. El clip reveló que la familia Salina Pliego, dueña de TV Azteca, demostró que prefiere a Patti Chapoy por encima de los demás ejecutivos y como prueba de ello está el caso de la inclusión de Jimena Pérez Lachoco al programa La Voz. El borlote puntualizó que otro hecho que saltó a la vista fue el relacionado con la información de primera mano con la que cuenta Patti Chapoy, la cual podría perjudicar a los altos mandos en el ajusco. Fotografía, YouTube, el diario de Torreón y clase con información del borlote anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments